Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Pero así estoy a la desgracia y a la mano con puñal, ¿por qué me mató tan mal? El 2 de mayo del 2014 nos ha dejado un gran dolor y coraje por la muerte de nuestro compañero Galeano. Pero les dejamos claro que no por esta muerte haremos venganza, no. Solo pedimos justicia. Nuestro combate frente a todos esta ofensiva será la de resistir y librar a toda costa este desafío. Porque nuestra lucha demanda justicia y no venganza. Nosotros sabemos que en México y el mundo hay protestas, movilizaciones, toma de embajadas, escritos que envían a los malos gobiernos. No salen en los medios de paga porque no es el fútbol mundial de Brasil ni la cumbre de los ocho países más ricos del mundo. Que los medios televisivos, en los medios escritos, sacan con afán al servicio de sus amos. Estamos seguros y como resultado del trabajo de nuestro compañero Galeano, está en todas partes del mundo y sus rabias, su coraje, su dolor lo demuestran con tomas de embajadas, marchas, mítines, concentraciones en parques, barrios y colonias en México y el mundo. Por eso hoy queremos decirle con nuestra presencia en este homenaje a nuestro querido y inolvidable compañero Galeano, compañero Galeano, compañero Galeano, compañero Galeano, compañero Galeano. A la hora de la frágil o de la oscuridad, alguien te rescatará. Entonces una frase afortunada o desafortunada, según se le vea desde arriba o desde abajo, la de que aquí estamos los muertos de siempre, muriendo de nuevo, pero ahora para vivir, es la realidad. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando, hice un nodo del pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez, y seguí cantando.